... Ciudadanas y ciudadanos senadores. Se consulta al Senado sobre una aportación de capital de México al Fondo Monetario Internacional por cerca de 120 mil millones de pesos. Que constituye una cantidad respetable para el tamaño de las finanzas públicas mexicanas. El capital del fondo opera sobre una tasa de interés de 0.08% en este momento. Es una de las tasas más bajas que existen en el mercado mundial. México paga cuatro puntos porcentuales de su deuda por arriba de las tasas líderes. Tenemos una sobrecarga en las tasas de interés que pagamos por créditos recibidos. Es el castigo que le han dado a Portugal y a España en Europa. A nosotros nos lo han dado silenciosamente durante muchos años sin que nadie se conmueva. Sin que siquiera salga en el periódico, mucho menos en titulares. Estas relaciones son de expoliación financiera, pero a fin de cuentas expoliación. El salario real de México ha bajado más que el que está bajando en Grecia, silenciosamente. También las pensiones. Pero no hay escándalos ni tampoco hay huelgas. Todo está aparentemente en calma. La realidad, sin embargo, muy estrujada en términos sociales. No sé hasta cuánto este país va a seguir así, pero no empiezan a culpar a la izquierda el día en que las cosas sean diferentes. Porque los que conducen la política económica son los responsables. Serán los responsables. Se consulta una cantidad de cerca de 120 mil millones de nueva aportación de México al capital del fondo. Es un sabotaje involuntario. Ahora bien, estas nuevas aportaciones, nuevas aportaciones al fondo, son producto de un acuerdo de reforma de las bases constitutivas del fondo. Para modificar, ligeramente, con una excepción, el peso de los países miembros del fondo. A México le ha tocado 147%, 145.8% de incremento de su cuota de capital. A Estados Unidos, solo el 97%, a China, 220%, para pasar al tercer lugar individual de los socios del fondo. Ahora bien, ¿cuánto se ha autorizado por los respectivos países en sus instancias internas parlamentarias? Tenemos más de año y medio ya con este acuerdo. 35% está comprometido para suscribir los aumentos de capital. A diciembre, tengo el dato solo hasta diciembre. Pero no ha habido grandes cambios, según parece. ¿Qué quiere decir esto? Que no quieren. ¿Qué dice el secretario del Tesoro, ahora que nos visitó con motivo de la reunión de los ministros de Defensa del Grupo de los Veinte? Seguramente, lo leyeron seguramente en el periódico. Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos dijo, palabras más, palabras menos, no va a ir al Congreso a pedirle mayores aportaciones al capital del Fondo Monetario Internacional, cuota se le llama. ¿Por qué no estamos en esas condiciones y por qué es negativo, sería negativo para la estabilización de las finanzas mundiales? Eso dice él. El gobierno de Obama no es que no vaya a hacer la aportación, es que no la quiere hacer en este momento. ¿Entienden? Quizá la haga, pero no ahora. ¿Cómo está el intringulis entre los que mandan en el fondo? México tiene 1.4 de voto. Y pretende pasar a 1.8, no, pero ya con eso ya le hicimos, no. Ya. Estamos a punto de llevar a Carstens a la dirección gerencia del Banco del Fondo Monetario. Aventuras. Aventuras. Yo creo que Carstens es un aventurero en cierto sentido. Hace cosas. Yo creo que en este momento, si el Senado aprueba esta aportación de México, cuando nos metemos a una aventura que no sabemos en qué va a terminar, ni cuándo. ¿Por qué nos debemos sumar a ese 35% que ya ha autorizado los aportes, cuando el 65% está esperando definiciones? ¿Qué sería lo mejor para un país como México? La cautela. Porque nosotros no somos factor de decisión. No somos. El grupo parlamentario del PRD tiene una posición dividida respecto de esto. Yo analizo el asunto en los términos del problema. En cambio, vamos a votar todos a favor de una elevación de la cuota mexicana en el capital del Banco Interamericano de Desarrollo. Porque nosotros somos clientes muy importantes de ese banco. Porque ese banco tiene tasas de interés bajas. Porque financia proyectos de desarrollo productivo. Porque necesitamos aumentar la capacidad del Banco Interamericano de Desarrollo para nuestras, satisfacer necesidades crediticias de carácter internacional de nuestro país. Pero en el fondo, no se diga que vamos a aumentar nuestra capacidad de giro. ¿Por qué? Esos 75 mil millones que se anunciaron como algo contingente. Una facilidad ampliada contingente. Bueno, eso ya se anunció hace mucho. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario sabe muy bien que en las reservas del Banco de México, en una remetida financiera, no alcanza más que para cubrir la mitad de lo que se nos puede ir. Por más que sean altas, relativamente. China tiene otra realidad. Porque China tiene tanta reserva que ya se constipó. necesita soltar, necesita invertir, aunque sea a tasas de cero, partes importantes de su inmensa, gigantesca, reserva internacional de divisas. Que ya no le sirve, en absoluto, por la cuantía que tiene. Entonces, ¿cuál es la recomendación de una parte de los senadores del PRD esperar? Si en este momento nosotros decimos que no, no quiere decir que mañana digamos que no, o que el Senado diga que no, sino espérate, vamos viendo. Yo creo que los motivos del gobierno de los Estados Unidos para estar deteniendo esto tienen que ver con la crisis de Europa. Tiene razón, el gobierno de Obama, que como ustedes saben, en mi opinión, en otras muchas cosas no la tiene. Pero en esta, sí la tiene. Es decir, vamos nosotros a entrar a aumentar la capacidad del fondo para un rescate europeo, Juan, mientras los europeos no resuelvan el problema. Nosotros, ¿por qué vamos a contribuir tan importantemente a su solución? La señora Lagarde dice que necesita urgentemente por lo menos 500 mil millones de dólares. El gobierno de los Estados Unidos piensa, y nosotros deberíamos pensar igual en este caso, que ese dinero ya está en Europa, que ese dinero ya está en Europa, que ese dinero ya puede ser puesto al servicio de la estabilización de los mercados financieros europeos en este momento a partir de Europa. Yo creo en la cooperación internacional. Pero sobre la base de que los ricos tienen que entrarle con la parte inmensamente mayor, porque acaparan una parte inmensamente mayor de la riqueza y del ingreso. Y como no se trata de ayudar a Haití, sino de ayudar al Banco Central Europeo, perdónenme, pero creo que tiene razón el señor Obama cuando dice que los pasos, los esenciales, los tiene que dar Europa misma. Yo creo que este apresuramiento, esto que de repente se presentó, porque esto está a ratificación de los países desde hace más de un año, y de repente se le urge al Senado mexicano para que resuelva. Y coincide con la negativa del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque el Senado se tardó, porque esto llegó el año pasado, ¿no? Y mientras que el dictamen y que no había ya tiempo y que no sé qué, y que el PRI andaba titubeando y que no sabía ni qué onda, entonces, pues, llegamos a febrero y es cuando el gobierno de Estados Unidos fija una postura que no ha merecido ninguna opinión respecto de las autoridades hacendarias mexicanas ni del director general del Banco de México. Nada. Yo pienso que es un apresuramiento. Otra discusión es lo que plantea uno o dos senadores del PRI, que creo que no van a participar hoy en la discusión. Decían, bueno, estos incrementos deben hacerse en función del desempeño del Producto Interno Bruto de cada país. No puede ser que porcentualmente los chicos den más para un disquequilibrio ilusorio interno dentro del país, dentro del fondo. Pues hay cierta base, cierta base. Nuestra economía está estancada. Nosotros en los últimos 10 años hemos crecido menos que la economía mundial, promedio. hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Pero China es uno de los líderes en crecimiento. que tengan ellos tantos dólares y puedan aumentar en la forma en que quieren, porque lo quieren, en el Fondo Monetario Internacional, termino, presidente, es completamente entendible. Yo lo que recomiendo al Senado es esperar. No apresurarnos. No andar sudando calenturas ajenas. No andar con prisas en este momento. Tenerle temor al ridículo, porque esto se puede caer. Si Europa no responde, se puede caer. No contribuyamos de ninguna manera a que las cosas al final de cuentas salgan mal. Y una última pregunta. ¿Dónde quedó el debate de utilizar parte pequeña de nuestra reserva para proyectos productivos dentro del país? ¿Ya se les olvidó esa polémica? ¿Sí podemos 120 mil millones a una tasa de 0.08% y no podemos utilizar eso para generar líneas de crédito de proyectos productivos fundamentales para crear empleo y fortalecer la producción interna del país? Yo no me olvido de esta discusión. Y conste que soy partidario de que México tenga altas e importantes reservas internacionales. Porque altas e importantes son las inversiones extranjeras en cartera en México. De alta volatilidad. Y ya nos pasó alguna vez. Entonces, espero que no nos vuelvan a saquear una vez más, como ya lo han hecho tantas veces. Sin embargo, creo que sí es razonable que el Banco de México tome parte en el impulso de la actividad productiva de su propio país. Muchas gracias por la atención. Gracias, senador Pablo Gómez. Compañeras y compañeros senadores, nos visita en esta sesión un grupo...